Prosperidad Social hace de nuevo un llamado de alerta a la comunidad vallenata, así como a los participantes actuales de sus programas, para que no caigan en engaños por parte de aspirantes a cargos públicos que siguen usando los programas de la entidad para hacer campaña. Prosperidad Social reitera que todos sus programas, Red Unidos, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Emprendimiento con Iraka, Mi Negocio, Familias en su Tierra, Seguridad Alimentaria, Emprendimiento Colectivo e Infraestructura Social no obedecen a condiciones ni a partidos políticos, sino a una focalización realizada con los más altos criterios técnicos y no tiene relación alguna con candidatos a corporaciones públicas ni con políticos en ejercicio. Desde Prosperidad Social hacemos de nuevo un llamado a la comunidad en general, así como a los participantes actuales de nuestros programas, para que no caigan en engaños por parte de aspirantes a cargos públicos, como candidatos a la gobernación, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales y ediles, los cuales siguen usando los programas de la entidad para hacer campaña política. La entidad invita a poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad o presión política de alguna índole. Los invitamos a poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad o presión política de alguna índole en donde les ofrezcan a ustedes darles o quitarles cualquier beneficio. En este último caso, si son participantes actuales, ninguna persona se encuentra habilitada o ninguna organización puede incluirlos o retirarlos de los programas de los cuales ustedes ya son beneficiarios.